Y el Partido de la Liberación Dominicana se aboca a renovar sus estatutos durante un proceso que inicia el 9 de junio con una reunión del Comité Central de esa organización. Julia Flores con más detalles. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió este lunes y entre otras cosas acordó convocar al Comité Central de esa organización. De acuerdo al secretario general del PLD, Charlie Mariotti, el 30 de junio iniciará el décimo congreso de ese partido que además de los estatutos buscaría la conformación del nuevo Comité Central del organismo y la escogencia de las nuevas autoridades. Se suponía en principio el décimo congreso, era mucho más, era unos cuantos meses más hacia adelante. Se adelanta el décimo congreso todavía por designar. El noveno fue, el noveno se le dedicó al compañero José Joaquín Vido Medina. Sin embargo, Mariotti dejó claro que ni él ni el expresidente Danilo Medina aspirarán a cargos dentro del Partido Morado. Es decir, sale el secretario general del partido y sale por motus propio el presidente de nuestro partido, líder y guía Danilo Medina. El también ex senador se refirió a los resultados de las elecciones pasadas. Aquí hubo un cincuenta y tanto que votó, prefirió a la narcopolítica y a muchos cuestionados que están en expedientes, pero el 47% se abstuvo. En su reunión de este lunes, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana también analizó la carta de renuncia de ese estamento del senador de Barahona, José del Castillo Sabiñón. Julia Flores, Noticias Telemicro.